La verdad que nuevamente, estaba tranquilo hace un año, pero parece que es cíclico esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esta vez? Y bueno, eran 12 y 20 más o menos y yo tenía el negocio abierto con la puerta cerrada, digamos, ¿no? Y bueno, para un 2.500 azul se bajaron dos muchachos que aparentemente, o sea, no aparentaban ser típicos ladrones. Entonces, bueno, entraron y me dice, hola, le digo hola, y me dice, bajá la cortina. Entonces le digo, ¿cómo? Entonces ahí me dice, sí, me mostró un revolver y me dice, bajá la cortina. Bueno, entonces cuando me acerco y se paraba, me dice, decime cuál es la llave. Bueno, lo agarró él, bajó él la cortina y me dice, eran dos, y el otro, un flaquito que yo ya los estaba mirando, un flaquito con una remerita muy ajustada, aparentemente no tenía arma. Y este sí, porque lo había visto, me lo había mostrado, y me dice, dame la caja registradora. Le digo, mira, caja registradora no hay, le digo, me dice, a ver, correte, correte. Y en ese momento, bueno, pasa y se me queda él delante mío y yo se quedé atrás. Y bueno, no sé si hice bien o hice mal, lo tomo de la cintura y me lo voy encima y lo meto abajo de la computadora, peleando. Y en ese momento, él con el revólver en la mano, cuando me le voy ahí encima, el revólver cae del otro lado. Y ahí él le grita, peludo, peludo, y dice, matalo. Y bueno, siento que me pone, bueno, yo seguía con él, lo tenía ahí en el piso, y me puso el pie en la espalda y el revólver en la cabeza y me dijo, soltalo porque te mato. Bueno, evidentemente lo solté y bueno, este estaba enloquecido con el que me estaba peleando. Y me dice, tirate al piso. Bueno, me tiro acá en este costado al piso y entre los dos me empezaron a dar, a pegar. Y me dice, pone la cara contra el escalón. Le digo, pará, flaco, tómatela. Me dice, pone la cara contra el escalón. Me pone el revólver en el oído y me gatilla. Bueno, y después me dice, ponete de frente. Dale, peludo, dale, 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 dice. Y me lo puso en el ojo y gatilló. Y bueno, tenía el control de pánico en el bolsillo. Y seguro que con el filo de esto se apretó y se disparó el pánico. Empezó a sonar la alarma y ahí dice, vamos, 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 le dice. Y me gritaba, sos boleta, sos boleta, hijo de... te voy a matar. Y ahí se fueron. ¿Qué pasa nuevamente? ¿Qué le pasa a uno, no? Al revivir una situación de inseguridad enfrentándose con los delincuentes como ha pasado otras veces. No sé, sinceramente no sé ni qué decirte. Ya estoy, realmente estoy cansado. Mirá qué cosa, ¿no? El 27 de febrero cumplí 40 años con este negocio. Es una, no sé, es una actitud que toman tan violenta que... Viste, a mí me han criticado, pero en este momento hay que estar. Yo reacciono, no sé si es por los asaltos que tuve anteriores, pero bueno, tuve que reaccionar porque lo vi que tenía la posibilidad. Tal vez equivocadamente, porque capaz que el otro no tenía nada y capaz que tenía otro revólver. Pero bueno, me salió bien o mal, no sé cómo me salió. Pero este... Si vos me decís qué hago, yo te digo, tendría que cerrar el negocio. Pero yo vivo de esto. Y todavía tengo mis ganas de seguir trabajando. Pero estoy inquieto, estoy incómodo, estoy mal. No le abro la puerta por ahí al cliente, llegado a los horarios pico. Y ya me ha pasado, me ha llamado un amigo, me dice, che, mi amigo dice que no le abriste la puerta. Y le digo, bueno, tu amigo tiene una cara media rara. Y bueno, están sucediendo esas cosas que lamentablemente nunca me las esperaba que iba a pasar. Pero así estamos. Gracias. 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 Gracias.